Bienvenidos a un nuevo tutorial. El otro día instalaremos el servidor para poder hacer prácticas sin tener que comprar el hosting ni el dominio. Y hoy lo que vamos a hacer es proceder a instalar WordPress. Pero primero para ello vamos a tener que crear una base de datos. Esto no es nada complicado. Lo que pasa es que si no lo has hecho nunca, pues como todo. Parece al principio que suena todo un poco a chino y parece muy difícil. Son malas barreras mentales que nos ponemos a veces que no lo que cuesta. Una vez te pones y vas siguiendo los pasos poco a poco, vas viendo el vídeo tranquilamente, no te costará nada de hacerlo. Pero si te piensas ya por el nombre, ya te da pereza, ya dices que difícil, entonces te va a ser más difícil avanzar. Tienes que pensar que una vez te pongas y que mirando el vídeo no te va a faltar de nada. Tendrás todo lo que necesitas para poder hacer los pasos. Bueno, primero vamos a iniciar el servidor. Veis aquí abajo que no está iniciado. Nos vamos a iniciar el servidor que instalemos el otro día. Y una vez está iniciado el servidor, nos vamos a ir a la página de... Sería como la home, ¿no? La página inicial donde había toda la configuración del servidor, del OneServer. Para ello os acordáis que miremos la IP. Entonces ahora vamos a volver a mirar la IP. Vamos a repetir este paso. No me voy a parar mucho en cómo se hace, voy a ir bastante rápido para que veáis más o menos, si no, lo tenéis en el otro vídeo, pero para que veáis lo fácil que es mirar la IP que tenéis. Le dais cmd, abrís, escribís ipconfig y aquí tenemos la IP. En mi caso, yo tengo asignada una IP fija porque yo accedo al servidor desde otros ordenadores. Pero vosotros, como trabajáis desde el mismo servidor, no hace falta que asignéis una IP fija. Ahora abrimos el navegador. Siempre mirad que el servidor se ponga en verde abajo y escribimos la IP, 192.168.1.128. Y esto es la página inicial del servidor. Aquí hay varias cosas que nos importan a la hora de poder instalar WordPress. Una de ellas es el PHP Miami. Aquí abajo lo veis. Le dais aquí y nos iremos al PHP Miami que es lo que nos permite poder crear nuevas bases de datos, usuarios de la base de datos, etc. No nos vamos a detallar mucho ni en cuestiones de seguridad ni nada. Vamos a ir a lo fácil para que simplemente podáis entrar, crear una base de datos e instalar WordPress. Más adelante iremos avanzando y después sí que pondremos algunos parámetros de seguridad que son necesarios, pero ahora de momento no os va a hacer falta para nada. En usuario ponemos root, tal cual, escrito con dos os y una t, y contraseña lo dejamos en blanco. Le damos a continuar y ya accederemos al usuario que viene por defecto, que es el usuario maestro, el superusuario. Este usuario tiene todos los privilegios de la base de datos y por defecto viene así desprotegido sin contraseña. Es por eso que decía que, claro, si está desprotegido, cualquiera que entre en tu ordenador puede entrar a tu servidor y modificar cualquier cosa de la base de datos con este usuario. Bueno, una vez hemos entrado aquí a este panel, lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos y para ello nos vamos a ir aquí donde pone bases de datos. Y una vez en base de datos, simplemente le damos un nombre. Aquí donde pone nombre de la base de datos. Le ponemos WordPress. Podríamos darle el nombre que nos dé la gana, pero ahora para practicar le pondremos WordPress. Todo en minúsculas. Siempre todo en minúsculas, para cualquier cosa que toquéis de bases de datos, etc. Todo en minúsculas. Le damos en crear. La base de datos ya se ha creado. Y ahora ya tenemos lo que necesitamos para instalar WordPress. Cuando instalamos WordPress nos pide el usuario de la base de datos, la contraseña del usuario de la base de datos, el nombre de datos, el nombre de la base de datos y el nombre del servidor. Con estos parámetros lo tenemos todo. Otra cosa que nos enseñé en el primer paso, porque me gusta enseñar a la gente cómo son las cosas por debajo. Y para acceder al servidor, en verdad, accedemos a la IP de nuestro equipo. Pero, si nosotros abrimos otra ventana y escribimos localhost, accederemos allí mismo. Porque localhost es nuestro servidor local. Esto se hace siempre que lo hacemos desde nuestra máquina. ¿Vale? Es otra manera de acceder. Con esto no hace falta que recordemos IPs ni nada. Es más sencillo. Y a lo mejor pensaréis, hostia, ¿por qué no me lo decía desde el principio? Por lo que os decía antes, ¿no? Me gusta que entendáis cómo funcionan las cosas por debajo. Realmente, cuando pones localhost, estás apuntando a la IP de tu máquina. Y esto, si cualquier rato configuramos las cosas para que podamos acceder desde fuera a la web, es importante que sepáis la IP. Porque desde fuera, o sea, desde otro ordenador, si quisiéramos acceder al servidor de este ordenador, no valdría con poner localhost. Teníamos que poner la IP. ¿Vale? Bueno, ahora que ya sabéis esto, podemos cerrar ya el administrador, el phpMyAdmin, porque ya hemos creado la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Wordpress. Vale, cuando buscáis Wordpress, os vais a este de aquí. Que ponga en español y que sea wordpress.org. Le dais aquí. Le dais donde dice, consigue Wordpress gratis. Consigue Wordpress. Es gratis. Y descargáis Wordpress. Aquí te da algo de información. Podemos cerrar esto. Y es una descarga muy pequeña porque Wordpress realmente ocupa muy poco. Simplemente ocupa, no llega ni a 13 megabytes. Esperamos a que se acabe la descarga. Vale, ahora si nos vamos a mostrar en carpeta. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Tenemos el Wordpress ya descargado. Ahora lo que vamos a hacer es coger este Wordpress y descomprimirlo en la carpeta del servidor que hace la función de la carpeta pública. Donde puede ver todo lo que publicas ahí, se puede ver todo a través del servidor. Esto lo cortamos. Nos vamos a este equipo. A la unidad C. Nos vamos a la carpeta WAMP64. Ahora vamos a la carpeta 3W. Y lo podemos pegar aquí. Bueno, una vez se ha copiado el archivo aquí, le damos botón derecho. Le decimos extraer aquí. Y se van a extraer todos los archivos de Wordpress. Todas las carpetas que pongamos aquí se usarán de directorio para el localhost. O sea, para poder acceder después a lo que pongamos dentro de esta carpeta, pondremos localhost barra el nombre de la carpeta. Una vez descomprimido, ya podemos borrar este archivo porque ya no lo necesitamos. Y ahora ya podríamos iniciar la instalación. ¿Cómo lo haremos? Vamos al navegador nuevamente y ahora escribimos localhost barra Wordpress. Le damos intro. Esto está accediendo adentro de la carpeta que hay dentro de la carpeta 3W, que es la carpeta de Wordpress. Y ahora está accediendo adentro de los archivos de Wordpress. Wordpress está buscando el asistente de instalación para comenzar la instalación. Depende de lo rápido que sea vuestro ordenador, este paso va a ir más rápido o más lento. Pero no suele tardar demasiado. Porque como os dije al principio del curso, no necesitas demasiados recursos para instalar un servidor e instalar Wordpress. Bueno, ya comienza el asistente de instalación. Podremos ver que nos pide el nombre de la base de datos. Recordáis que le hemos dado Wordpress. El usuario de la base de datos. Recordáis que era root con dos dos. La contraseña, no había contraseña. Servidor es localhost. Y esto no lo tocamos, lo dejamos tal cual está. Le decimos vamos a ello. Nombre de la base de datos, por defecto, ya pone Wordpress. Si hubiéramos puesto otro, lo cambiamos. Nombre de usuario le ponemos root. Contraseña lo dejamos vacío. Localhost, localhost. Y le damos en enviar. Nos dice que ya está, que ha salido bien. Si hubiera algún paso que hemos hecho mal, nos lo diría. Como que el usuario no corresponde con la base de datos, cualquier cosa. Si hubiéramos hecho cualquier cosa mal, nos lo diría. Le damos a ejecutar instalación. Ahora lo que haremos es dar los parámetros de nuestro sitio. Como es una web de prueba, le diremos web de pruebas. Nombre de usuario es el nombre de usuario que usaremos para acceder a Wordpress. No tiene nada que ver con todo lo que has aprendido. Sino que es un nombre de usuario para entrar a trabajar a Wordpress. Pondremos nuestro nombre. En este caso pongo mark. Contraseña, ponemos la que queramos. En mi caso voy a poner 1, 2, 3, 4. Porque es una cosa de prácticas y me da igual la seguridad en este momento. Le tenemos que confirmar que usamos una contraseña débil. Y aquí tenemos que poner un correo electrónico. Es importante que el correo electrónico sea verdadero. Porque nos tenemos que acostumbrar a trabajar con datos verdaderos y con un correo electrónico verdadero. Para cuando migremos el sitio tengamos acceso a ese correo electrónico. En este correo electrónico se envían cosas como los suscriptores cada vez que se suscriben. Cualquier notificación del blog. La contraseña si la perdemos. Muchas cosas podemos hacer a través de esta cuenta. O sea que es importante que sea una cuenta que tengamos acceso. Vale, le voy a poner mi cuenta de correo electrónico. Que por cierto, esta cuenta de correo electrónico es donde podéis contactarme si tenéis cualquier problema. Pues me podéis enviar un mensaje aquí explicándome el problema que tengáis. Esto de disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio es por si quisieras que Google no indexara la web. Que no la muestra a los usuarios cuando la buscan. Marcaríamos esto. En este caso nos da igual. Porque igualmente no lo va a indexar. Está dentro de nuestro ordenador. No es visible al mundo. Y le damos a instalar. Ahora sí que cuando lo demos a instalar va a tardar de 30 segundos a un minuto. Dependiendo de vuestra máquina. Pero no tendría que tardar demasiado. Vale, pues ya tenemos el WordPress instalado. Le podemos decir que guarde la contraseña o no. Y nos dice que el nombre de usuario es Mark y la contraseña a la que hemos elegido. Le damos a acceder. Y nos pide el nombre de usuario y la contraseña. Que repito que es Mark y 1, 2, 3, 4. Le damos a acceder. Y ahora ya entraremos al panel de WordPress. Ahora, en este punto, ya podemos comenzar a trabajar. Podemos comenzar a crear entradas. A comenzar a personalizar la web. Podemos comenzar a mirar cómo queda la web. Ya vista desde el navegador, etc. Estamos ya en el punto álgido. Donde ya todo trabajo sucio. Como aquel que dice, ya lo hemos hecho. Entonces, ya podíamos comenzar a practicar. Estamos que en la tercera, la cuarta clase. Y ya tienes todo preparado. Ya tienes un entorno de pruebas. Para comenzar a trabajar con WordPress. Y aquí ya la puedes liar tanto como quieras. Que ya has visto el procedimiento que hemos hecho. ¿Qué te equivocas? Borras la carpeta de WordPress. Vuelves a instalarlo. Vuelves a crear una base de datos. Listo. Vale, es súper sencillo. Vale, no vamos a entrar en más detalles. De cómo funciona WordPress. Solo os voy a enseñar cómo se accede a WordPress. Ahora voy a cerrar sesión. Y cada vez que queráis acceder a WordPress. Olvidaros ya de la pantalla de inicio. Olvidaros del PHP My Admin. Simplemente, abrís una ventana en el navegador y ponéis localhost barra WordPress barra wp-admin. Le dais intro y os vais a la página de login. Donde podéis poner el usuario y la contraseña. Ponemos mark y aquí ponemos la contraseña. Yo digo ponemos mark porque es mi nombre. He puesto mi nombre. Vosotros poned el nombre de usuario que habéis escogido. Y ya estamos adentro. Ya estamos preparados para comenzar a trabajar. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que no te haya dejado la cabeza como un bombo. Ya sabes que me puedes enviar un comentario aquí en este vídeo. Me puedes contratar por el WhatsApp. Por el correo electrónico que has visto. Por el formulario de la web. Por donde quieras. Cualquier duda que tengas. Me lo envías. Y nada. Nos vemos en el próximo tutorial. Que vaya bien. Adiós.